¿Qué importa? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Qué importa? Si te quites y te dirás Dios, no dormirás en mi conchón ¿Qué importa? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Qué importa? Y de tu boca, nada más que darte o temprano volverás ¿Qué importa? ¿Cómo dices? ¿Qué importa? Y que te quites demasiado y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, vamos, es caprichosa A veces tenga, a veces con los rosas Así es la vida, sube, hallarán dos años De vida, te pones, te sube, te vayas y se te lo dañase la vida ¡Bien! 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 ¡Bien!